3.500 militares han desfilado ante el jefe del Estado, el presidente del gobierno en funciones y un líder de la oposición suplente. La situación política ha enrarecido el protocolo de la fiesta nacional este 12 de octubre. Juan Vicente Herrera ha acudido como presidente de Castilla y León. Han faltado cuatro líderes autonómicos. El presidente Herrera se reunirá mañana con el ministro de Guindos para desatascar de una vez el futuro de las cuencas mineras. Se firmará un acuerdo para llevar proyectos e infraestructuras a los pueblos castigados por la crisis del carbón. No obstante, Castilla y León pedirá algo más alternativas, pero también un compromiso para dar salida a la producción que aún se mantiene en las minas. Es una tendencia en el respeto al parto normal, con poca intervención médica, pero no está muy extendida. El Hospital de Burgos cuenta con una de las pocas bañeras de dilatación en el paritorio. Puede parecer poca cosa, pero en los momentos de máximo dolor, las mujeres pueden sentir un gran alivio si se sumergen en agua en lugar de estar tumbadas boca arriba en una camilla. No se ha usado muchas veces porque la mayoría de las mujeres piden pronto anestesia. En la ribera del Duero muchos viticultores temían tener que parar hoy la vendimia, pero el cielo ha respetado la recogida de la uva. En Segovia, en la denominación de origen Valtiendas, también están en ello. Allí las condiciones son de lo más particulares, las mismas que en la región de Somontano, a los pies del Pirineo. La uva más pequeñita va a tener más concentración de azúcar. Ahí refleja la calidad de la uva de alguna forma. ¿Por qué? Porque nos va a dar una vida muy larga a esos vinos. Llevamos prácticamente tres meses sin lluvia y parece que hoy sí, por fin, empieza el otoño, de verdad, Andrés. ¿Qué tal, Lucía? Así es, el anunciado cambio de tiempo ha llegado. Es cierto que en algunas zonas ha llovido menos de lo que esperábamos, pero no se fíen mucho porque esta tarde seguirá tapado y seguirá la lluvia. Desde primeras horas de la mañana, cielo totalmente, por ejemplo, tapado en León, donde ha estado lloviendo intermitentemente. Por el momento, en la capital leonesa se han acumulado unos 7 litros por metro cuadrado. Mañana lluvia, que se concentrará sobre todo en zonas de montaña, y en el norte y este de la comunidad. Caerá preferentemente por la mañana, porque por la tarde incluso algunos claros. Namuno ha vuelto hoy, como hace 80 años, a la Universidad de Salamanca. Un coloquio ha recordado su figura y una recreación ha hecho resonar de nuevo en el Paraninfo el histórico grito en defensa de la libertad intelectual. Muchos consideran vigentes aquellas famosas palabras. Hablaba de el poder, de ese poder que se imponía brutalmente. Y hoy en día hay otro tipo de poder que se impone brutalmente, que no es solamente político. Sin sol, sin gobierno y sin líder de la oposición, deslucido ha estado el desfile con el que se ha celebrado este día de fiesta nacional. Tampoco han acudido el secretario general de Podemos, ni la alcaldesa de Madrid, ni los presidentes catalán, vasco, navarra y gallego. Feijóo, el único que no ha ido por motivos personales. Pero Eduardo Martínez, buenas tardes. El interés era que la fiesta ha reunido al rey, a Rajoy y al presidente de la gestora del PSOE. Sí, que tal. Buenas tardes. Ha sido el primer desfile de la fiesta nacional que se celebra con un gobierno en funciones. Y por eso todas las miradas han estado dirigidas a la tribuna de autoridades, porque en este contexto han coincidido. El rey, el presidente en funciones, Mariano Rajoy, el presidente de la gestora del PSOE y algunos de los varones socialistas en cuyas manos está decidir una posible abstención en una investidura del propio Mariano Rajoy. Ha sido una especie de prólogo a estas dos últimas semanas del mes de octubre, que serán claves para intentar formar gobierno y en la que también se van a intensificar los contactos entre todos ellos. El de este año ha sido un desfile de la fiesta nacional atípico. Atípico por ser el primero con un gobierno en funciones y con todas las miradas puestas en los gestos de Mariano Rajoy. Atípico porque tras la dimisión de Sánchez no ha habido jefe de la oposición y ese puesto lo ha ocupado el portavoz socialista en el Congreso. Y atípico además porque la lluvia lo ha deslucido todo. A cambio, muchos chubasqueros y sobre todo, paraguas, aunque ninguno tan llamativo como el de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Juan Vicente Herrera no ha faltado al acto presidido por los reyes. Sí lo han hecho los dirigentes de Cataluña, País Vasco y Navarra, al igual que Feijóo en su caso por motivos personales. Los representantes de Podemos tampoco han asistido. Aunque el tiempo ha obligado a reducir el programa previsto, no han faltado imágenes clásicas, como la de la patrulla Águila dibujando en el cielo la bandera de España, o el paso de la Legión, esta vez con el debut de Miura, este macho cabrío. Bajo la atenta mirada de las infantas Leonor y Sofía, las tropas a caballo de la Guardia Civil han cerrado un desfile muy distinto al de otros 12 de octubre y sobre todo un desfile pasado por agua. Hoy Día del Pilar se celebran también actos en homenaje a la patrona de la Guardia Civil, por ejemplo, en Valladolid. Autoridades locales y regionales han impuesto las medallas a los más de 50 guardias civiles que han destacado en su labor a lo largo de este año. Durante el acto también se ha reconocido a los agentes fallecidos en servicio. Y la anécdota del día queda en una ciudad catalana, en Badalona, donde el ayuntamiento no ha festejado el Día de la Hispanidad. Es más, se ha saltado una resolución judicial y ha abierto las puertas pese a tenerlo prohibido. A las ocho de la mañana, seis cargos electos de la coalición de izquierda independentista que gobierna, acompañados de varios trabajadores municipales, han entrado en el ayuntamiento. Por fin fluye el diálogo con el Gobierno para buscar una solución a la situación agónica de las comarcas mineras. Mañana a las doce y media, el presidente Herrera se reúne con el ministro de Guindos para firmar un convenio con el que impulsar la actividad económica en las cuencas. Pero la Junta quiere, además de alternativas, un futuro para el sector minero, compromiso para garantizar la producción y para que se pongan ya en marcha las ayudas para quemar carbón autóctono. Se recupera la interlocución con el Ministerio de Industria tras la marcha de su titular el pasado mes de abril. Bueno, quiero decir, con Soria era más difícil la interlocución. El diálogo con el ministro de Economía encargado ahora de la política energética es más fácil y se ha producido durante semanas vía telefónica. Hasta este jueves, que habrá encuentro en persona, Herrera lleva una lista de asuntos. El cumplimiento de los compromisos del acuerdo del año 2013, entre los cuales había dos que considero fundamentales. En primer lugar, la necesidad de fijar ese objetivo del 7-5 en el mix español de generación eléctrica para el carbón nacional y el apoyo a las inversiones de las eléctricas para adaptarse a la Directiva Europea sobre Emisiones Industriales. 48 horas antes de esa cita, el presidente se reunía con alcaldes y representantes del sector para recoger sus peticiones que tienen como prioridad que el carbón tenga un peso en el mix energético y que las eléctricas lo consuman, además de que haya alternativas. En el encuentro, reza la convocatoria del Ministerio, se firmará un convenio para el impulso económico de las comarcas mineras, pero habrá que esperar por qué cuantía y qué se consigue del resto de asuntos. Presente estará también la situación de la térmica de Compostilla, que está produciendo al 30% de su capacidad y que podría cerrar en 2020. El próximo sábado es la fecha límite para que el Gobierno Central presente el proyecto de los presupuestos. Previamente las cuentas tendrán que tener el visto bueno de Europa. Las esperan impacientes las comunidades autónomas. En Castilla y León no ha gustado nada la cantidad que nos han planteado desde Madrid. Así lo explicaba en una entrevista en la SER la consejera de Economía y Hacienda. Pilar del Olmo ya le ha pedido una explicación al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Las entregas a cuenta, el dinero que nos da el Gobierno Central, son más bajas que las de este año. Pues de más de 100 millones menos, o sea que estamos hablando de una cifra nada despreciable. Evidentemente no supondría tener que recortar no solo el déficit público, sino también las cantidades, los vía ingresos tendríamos menos presupuesto. Contaríamos con menos de los 5.900 millones de euros presupuestados en 2016. Para Del Olmo solo hay una explicación que justifique esta cantidad. Solamente puede ser consecuencia de que el modelo de financiación no funcione bien, que no es suficiente para Castilla y León y nosotros lo que reivindicamos ya al Gobierno que si es que se constituye algún día es que haya un cambio en el modelo de financiación. A pesar de que aún hay muchos datos que se desconocen del presupuesto a nivel nacional, la consejera de Economía y Hacienda asegura que en Castilla y León no se ha parado de trabajar. Nosotros vamos a seguir trabajando y vamos a hablar con los grupos de la oposición que se hagan y se aprueben por el Ejecutivo por el mes de diciembre. Bueno, pues intentar que luego salga, que se aprueben las cortes, que es fundamental. Enero, que suele ser un mes inhábil en el hemiciclo regional, tendrá que dejar de serlo para dar luz verde a los presupuestos. Esas no son las únicas cuentas que preocupan a nuestra comunidad. Castilla y León está muy pendiente de la posible congelación de fondos europeos a España por incumplir el déficit el año pasado. Son partidas en materia social o agrícola que se juegan el futuro en Bruselas, donde se encuentra nuestro compañero Rubén de Vicente. España se juega mucho estos días aquí en Bruselas. En concreto, 1.300 millones de euros de los fondos estructurales. Es la cantidad que podrían congelarle a propuesta de la Comisión por incumplir el objetivo del déficit del año pasado, aunque de momento el Parlamento Europeo se opone. El Partido Socialista afirma que va a trabajar para que no se congelen esos fondos. Como ha relatado la eurodiputada Irache García a Castilla y León Televisión, pide que se respete el principio de diálogo estructurado. Una norma que insta a la Comisión a respetar los dictámenes del Parlamento, aunque sobre el papel no son vinculantes. Irache García recuerda que la congelación de esos fondos sería muy perjudicial para España y en particular para Castilla y León, pues contienen importantes partidas destinadas a la agricultura y a la política social. Estamos hablando de fondos destinados al desarrollo rural, fondos sociales europeos, fondos de infraestructuras medioambientales y para Castilla y León es fundamental poder contar con este dinero para generar las inversiones necesarias. A día de hoy el Parlamento se ha posicionado en contra de esta congelación de fondos y desde nuestro punto de vista la Comisión no puede aplicarlo. Irache García también nos ha hablado de la crisis que atraviesa el PSOE, una implosión por la que ella ha dejado de ser la portavoz en el Parlamento Europeo. Reconoce que no se puede ocultar que el partido está dividido y cree que solo se puede solucionar dando la voz a los militantes. Es un momento delicado dentro del Partido Socialista, no podemos negar la situación que existe en estos momentos y yo creo que la solución tiene que venir dando la voz a la militancia y que sean los militantes del Partido Socialista de Castilla y León y del resto de territorios de España los que decidan cuál tiene que ser la posición con respecto al nuevo gobierno y también la posición sobre el futuro del Partido Socialista. El mercado laboral, según UGT, necesita un plan de choque urgente con más políticas activas y con unas prestaciones por desempleo más extensas. El sindicato asegura que el 45% de los desempleados no recibe ningún tipo de ayuda. Reformar el mercado laboral para estimular el crecimiento económico y cambiar el modelo productivo. Desde UGT aseguran que es necesario un plan de choque urgente que potencie las políticas activas de empleo, pero también que haga más extensas las ayudas a los parados. La dotación presupuestaria para políticas de empleo de 2011 a 2013 ha caído casi 100 millones de euros. De 2013 a 2016 aumentó 51 millones, pero el saldo final desde 2011 ha caído en cerca de 47 millones de euros. En 2010 más del 80% de los desempleados recibía una prestación por desempleo. En Castilla y León, en lo que llevamos de año, tan solo tienen esa ayuda al 45%. A nivel nacional lo hacen al menos el 55%. Más ayudas económicas, pero también para la formación. Sin formación laboral, sin nuevas cualificaciones para los desempleados estructurales, es imposible que puedan ser recogidos nuevamente estos desempleados por el mercado de trabajo. Pero el dato más negativo sigue siendo el paro de larga duración. Seis de cada diez desempleados lleva más de un año sin encontrar un puesto de trabajo. Acuerdo in extremis entre Campofrío y el Comité de Empresa. A pesar de lo anunciado hace una semana, finalmente no se tocarán los pluses de la plantilla afectada por el ERTE. Además, todos los empleados, los 523, se incorporarán a su puesto de trabajo en la nueva bureba antes de junio. 200 empleados de producción lo harán en los próximos dos meses y el resto, cuando haya regresado a Burgos la producción que ahora está repartida por 28 fábricas de Europa. Este principio de acuerdo se someterá a votación en una asamblea con los trabajadores afectados por el ERTE. El accidente de Hadradas en Soria ocurrido el pasado 19 de septiembre podría deberse a un despiste del conductor. Según publica hoy el heraldo de Soria, intentó coger al vuelo las hojas de ruta que se le habían caído para que no tocaran el suelo. El conductor del autobús apartó la vista de la carretera y cuando se quiso dar cuenta se encontró con el camión que circulaba muy lento por el otro carril. En el siniestro, recordamos, falleció una joven de Logroño. Desde hace una semana, el Centro de Salud de Villadiego, en Burgos, tiene solo un médico de urgencias. Esa decisión ha dejado el servicio al 50% y no ha gustado nada a los vecinos. Hoy se han concentrado a las puertas del Centro de Salud para exigir la incorporación del segundo médico. La Consejería de Sanidad argumenta que esta decisión está motivada por el bajo número de cartillas médicas que gestiona el centro. El alcalde de Villadiego considera injusto que se base en ratios, estadísticas y número de cartillas la salud de 4.000 personas. 78 pueblos que este centro de salud pertenecen a él. Significa que hay una hora y pico de distancia de un pueblo a otro. Si por casualidad coincidiera que hay dos avisos, pues seguramente un médico va a tardar dos horas en poder llegar. Eso significa que es un tema muy preocupante. Nos dicen que podemos llamar a Burgos. Nosotros tenemos muchos pueblos de aquí para arriba de Villadiego que las comunicaciones son malísimas. Hace más de dos años que se instaló en el Hospital Universitario de Burgos una bañera de dilatación, aunque solo siete mujeres la han usado. Esa bañera, por poco que parezca, ofrece a las mujeres una forma más cómoda de prepararse para dar a luz. Todavía es algo poco conocido y además no es compatible con la anestesia epidural que demandan el 80% de las mujeres. La utilización de agua caliente durante la dilatación induce a la mujer a la relajación. Este es el objetivo de esta bañera que se instaló hace varios años en uno de los seis paritorios con los que cuenta el Hospital Universitario. Al favorecer la relajación, eso tiene beneficios también para el feto. Hace que la perfusión del feto sea mejor, con lo cual su estado va a ser mejor también. Y al estar la mujer más relajada, pues hace que la ositocina y los opiáceos naturales que segrega al cuerpo de la madre pasen al feto y mejore su estado. Lo que hace que llegue a la última fase del parto en mejores condiciones y con menos dolor. La bañera se llena a la temperatura corporal a 35-37 grados y la mujer se sumerge en la bañera. Previamente se hacen unos controles de bienestar fetal, de constantes vitales a la madre. Aunque un número reducido de mujeres la han utilizado, ya que el 80% solicitan la anestesia epidural. Además, esta forma de dilatación exige la vigilancia ininterrumpida de una matrona. Si la ocupación del paritorio es muy alta, no se puede utilizar la bañera. Tiene que haber una matrona que esté disponible para esto. Persona que utilice la bañera, sea una persona que está mentalizada, de que quiere tener un parto natural y de que va a pasar aquí el mayor tiempo posible. Un método más natural de prepararse para dar a luz. Muchos la estaban esperando porque hace meses, tres meses aproximadamente, que prácticamente no la veíamos. La lluvia se ha presentado esta mañana, entre otros muchos lugares, en León. Hacía tiempo que no teníamos un día gris y además fresco. Ya está aquí el otoño. Parece que ahora sí, en apenas 12 horas, las temperaturas máximas han bajado hasta 10 grados. Ya lo habrán notado. También lo han notado los turistas, que estaban avisados, pero se han encontrado con lluvia y viento en este día festivo, por ejemplo, al visitar Segovia. Terrazas desiertas, paraguas en mano y abrigos. Muchos abrigos porque hoy... Hace mucho frío. ¿Cuántos grados? No tengo idea, pero hace mucho frío. Unos 11 grados, según marcan los termómetros, que han bajado en apenas 24 horas, casi 10 grados. Ha sido un cambio bastante pronunciado. Desde ayer, 9 grados de diferencia... Sí, sí, se nota la temperatura. Justo el día que vamos a hacer la quedada, tiene que hacer malo, pero bueno, es lo que toca, es la ley de Murphy. Un cambio drástico en el tiempo con el que muchos ya contaron a la hora de preparar sus maletas. Uno ya es mayor y por experiencia sabe quién preparaba. Solemos consultar, ¿sabes? Por internet y tal, un poco la previsión del tiempo y sabíamos que no era solo en Segovia, sino que iba a cambiar drásticamente. Esperábamos incluso peor. Si aguantara así, aunque hace frío y prevemos lluvia, nos conformamos. Después de varias semanas con sol y temperaturas veraniegas, siempre hay quien ve la parte positiva este tiempo. Te cansas menos con este... A mí sí que me gusta. A mí no me resulta desagradable. Desagradable o no, habrá que acostumbrarse porque parece que por fin el otoño y las lluvias han venido para quedarse. Donde sí ha respetado el tiempo esta mañana ha sido en gran parte de la ribera del Duero. Tanto las máquinas como las cuadrillas han podido continuar con la vendimia de la variedad tempranillo. Aún así están muy pendientes del cielo. Si comenzase a llover, tendrían que dejar de vendimiar por unas horas para no introducir la humedad de la fruta en las bodegas. Al final ha sido menos la lluvia de lo previsto. Han caído cuatro gotas esta noche, pero se ha podido comenzar a vendimiar. No sabemos lo que dará el día, pero de momento la hoja está seca, la uva está totalmente seca, no hay humedad y hemos decidido empezar a vendimiar. La uva está en un punto de maduración óptimo y entonces es bogada esperar si el tiempo lo permite dejarla más tiempo. Entre las provincias de Burgos y Valladolid y con la sierra de Guadarrama de fondo, encontramos los 16 municipios segovianos que integran la producción de vino amparada bajo la denominación de origen de Valtiendas. Acaban de empezar la vendimia de este año con previsiones halagüeñas. Tierras del Jurásico a más de 900 metros de altura y una gran diferencia térmica entre la noche y el día dotan de personalidad propia al vino de Valtiendas. Baterías, que lo que hace es chupar el sol por el día y por la noche desprender calor. Hay dos zonas solamente en España, únicas como puede ser esto, que es en el Somontano y aquí en Valtiendas. Una denominación de origen que nacía en 2009 y que integran los viñedos de 16 municipios segovianos, pero que arrastra la tradición de bodegas como Zarraguilla, con 75 años de recorrido vinícola. Hay uva muy madura y uva que a lo mejor no le ha dado tiempo a madurar todavía, por cantidad o por calidad, o por lo que... ¿Qué es lo que queremos? De alguna forma, seleccionar ese tipo de producto, ¿para qué? Para que luego esta planta, esta madre, nos dé una calidad. En abril de 2017 podremos catar los caldos de esta campaña. Las previsiones apuntan a una mayor producción, pero de uva de menor tamaño. Al ser la uva más pequeñita, va a tener más concentración de azúcar. Ahí refleja la calidad de la uva, de alguna forma, ¿por qué? Porque nos va a dar una vida muy larga a esos vinos. En los próximos 15 días, las bodegas que integran esta denominación con mil hectáreas de terreno esperan superar los 400.000 kilos de la temporada pasada. La Alianza Upacoac ha convocado una manifestación el día 22 de octubre en la localidad zamorana de Tábara para pedir soluciones a los daños causados por la fauna silvestre, especialmente en el entorno de la Reserva Nacional de Caza de la Sierra de la Culebra. Los accidentes en la Nacional 631 y los destrozos en los cultivos preocupan cada vez más. Esta viña está en Perilla de Castro, a 15 kilómetros de la Sierra de la Culebra. De nada le ha servido a su propietario el cercado de la finca. En otros años tenía, por ejemplo, un 20 o un 30%. Me permitían dejar, por ejemplo, para el servicio mío. Y bueno, lo podía ir tolerando. Y este año lo tolero también igual. ¿Qué voy a hacer? Pero que no me han dejado nada. En Pozuelo de Tábara, la obra del nuevo regadío no ha supuesto la mejora que los agricultores esperaban. Este pueblo está aún más cerca de la reserva, de donde llegan ciervos que comen la alfalfa y jabalíes que dejan así las tierras. Ya esa alfalfa que veis ahí al fondo, pues no le dan ni un corte. Mucha fauna de esta ahí. Muchísima. O los matan o los encierran. A mí también me gusta verlos, pero no mantenerlos. La carretera que une estas localidades llega hasta Sanabria y bordea la Sierra de la Culebra. Cada semana hay algún accidente provocado por los animales que la cruzan. Si se mata una familia, vete tú a internizarle a ver qué te cuenta la familia. 1.400 personas han firmado ya en la plataforma creada en Internet para poner freno a los ciervos en esta vía. La alianza Upakoaj ha convocado una manifestación de protesta para el día 22. Piden que controlen la proliferación de estos animales, cuya población está descontrolada y ocasiona cada vez más daños. Ávila celebra este 12 de octubre con una cita que ya es clásica. Conmemora el día del abulense ausente. El Palacio de los Verdugo ha servido como escenario del homenaje a los que fuera de Ávila ejercen como grandes embajadores. Miembros del hogar de Ávila en Madrid y en Alcalá de Henares, de la Peña de Taxistas de Madrid y de la Casa de Ávila en Valladolid, en total unas 250 personas han viajado hasta su tierra de origen para pasar una jornada marcada por los recuerdos. La nostalgia de no estar aquí con la familia, por eso vengo todos los años ahora. Pues a Ávila, hija, ¿qué voy a echar de menos? A mi familia que la tengo aquí toda, así es que es lo que echo de menos. Mi vidita que la tuve aquí desde pequeña. Las patatas revolconas. Me gusta venir para comer cochinillo, para comer las patatas revolconas, las judías del barco. Se cumplen hoy 80 años desde que Unamuno pronunciara la famosa frase venceréis pero no convenceréis, con la que desafió al general Millán Astray cuando la guerra civil acababa de empezar. Salamanca, lugar donde se produjo este hito histórico, recuerda estos hechos con varios actos organizados en la universidad. Mismo día y mismo lugar, pero 80 años después. En el Paraninfo de la Universidad de Salamanca ha vuelto a resonar la famosa frase que Unamuno pronunció en su enfrentamiento con Millán Astray. Venceréis, pero no convenceréis. Un homenaje a un hito histórico que reivindicó la razón frente a la sin razón y que provocó el arresto domiciliario de Miguel de Unamuno. En la piel del escritor vasco se ha metido el actor José Luis Gómez. Es inimaginable que un anciano, por muy notable que fuera ese anciano, inerme, ante el dragón que era el fascismo, se atreviera a decir esas palabras. Palabras que con el paso del tiempo siguen teniendo sentido. Tiene eco en la actualidad, venceréis, pero no convenceréis. Cuando Unamuno dijo aquello yo creo que hablaba de el poder, de ese poder que se imponía brutalmente. Y hoy en día hay otro tipo de poder que se impone brutalmente, que no es solamente político. El acto ha continuado con una mesa redonda en la que han participado expertos en la figura y obra de Miguel de Unamuno. Un día lleno de emociones, en el que volvía a importar la defensa de la inteligencia frente a la violencia. El teatro principal de Zamora se ha propuesto acercar a los espectadores el meollo del espectáculo y tanto el público como los artistas están encantados con el experimento. Para empezar, desde las butacas han podido conocer de tú a tú a uno de los fundadores de la compañía de humor mudo y llana. Y habrá más oportunidades. Siempre les vemos con las manos en la masa. Pero detrás de estos montajes se esconden meses de preparación. Es abrir un poco las puertas y explicar tu trabajo. No solo que lo veas en el escenario y te rías, sino, oye, ¿cómo llegáis a estas conclusiones? ¿Por qué hacéis esto? Y bueno, pues un poco sacar las tripas. La trascienda del espectáculo abre cortina y corazón a todos los espectadores. Puedes conocerlos no solo como actores, sino como personas. Saber cómo piensan y demás. ¿Cómo te lo cuentas? ¿Partiendo de una idea? O partimos de una idea, o de un exceso, o en el caso de un boom, por ejemplo, partimos de un chiste que hacía Juan, que era un torero, que empezaba a tardar un torero y lo hacía pequeño. Le va a tardar, le va reduciendo. Entonces dijimos que es un tema muy interesante. Me encanta, me encanta. Y dije, pues voy a conocerlos. Encuentros gratuitos para cumplir un sueño, conocer de cerca a los que parecen tan lejanos. Y dices, mira, pero si son, si son normales. El teatro principal de Zamora continuará con la experiencia. En esta ocasión será con Rafael Álvarez, el brujo. Dos vecinas de la localidad palentina de Palenzuela han ganado la final de Duelo de Fogones, uno de nuestros programas favoritos. Su lechazo conquistó a los tres chefs del jurado. Anoche emitimos el último programa de la temporada, pero en unas semanas el concurso de cocina rural para aficionados vuelve con más recetas. Son las mejores cocineras aficionadas de Castilla y León. Somos capaces de hacer lo que haga falta. Han seducido los paladares del jurado con un lechazo. A fuego muy lento, con ingredientes, cebolla que no falte, por algo somos de Palenzuela. El toque ese de perejil y ese quesito semigratinado tiene una pinta fantástica. Desde Fermoselle, Roberto y Mari defendieron unas alubias abulenses. De riñón, típicas, cocidas con verdura. Y los finalistas de Gordoncillo, un tostón acompañado de cangrejos de río. No ha quedado tan mal al final. Es un producto que va a terminar desapareciendo del mercado, del restaurante. Todos los ingredientes eran de Castilla y León. Lo único de fuera, sus pinches. Este es Hong Kong. Estudian en la Escuela Internacional de Cocina de Valladolid. No entiendo, no se entiende nada. Le digo un cuenquito y me ha traído un puchero grande. Los 60 participantes de esta temporada han demostrado su amor por el puchero y por los sabores de su tierra. Crema de cebolla con la morcilla. La competición ha acabado, pero el pique en los fogones seguirá fuera de cámara. Las ganadoras han invitado a sus rivales a comer en su pueblo, a ver con qué les sorprenden. Parece complicado sacar un disco al mercado, pero lo realmente difícil es sacar dos. Ahí ya hay algo más que voluntad, suerte y esfuerzo. Hay una carrera que avanza. Nos despedimos con Teresa Martín, que es de Ávila y ha publicado su segundo disco. Enseguida llegan los deportes. Adiós. Con fuerza y carácter en el escenario. De esta manera Teresa Martín volvía a Ávila, su tierra, para actuar en las fiestas de Santa Teresa. Fecha elegida para presentar su segundo álbum, Giro Vertical. Es un disco muy vitalista, en el que yo creo que los arreglos son muy potentes. Es un disco lleno de optimismo y sobre todo con temas, con mensaje. Un trabajo que ve la luz cuatro años después de su primer disco. Un largo tiempo en el que la artista abulense ha sufrido un importante cambio. Yo creo que la evolución ha sido brutal. Hay mucha evolución. Pop de autor vitalista, con arreglos importantes, esencia musical. Este es el estilo definido de Teresa Martín. Soy una artista muy yo, ¿no? O sea, creo que en mis canciones está mi esencia, está mi carácter. Y todo en una actuación de una hora en la que su gente ha podido presenciar por primera vez las diez canciones que compone en Giro Vertical. Ya no hay más que ver, míranos aquí tú y yo, embriagando el corazón de dos. No importa que se cierren los bares de Gran Vía. ¡Arriba, Vila! No sé si está acabando, empezando la noche, nadie va contigo. Un beso.